Música Batalla, no es batalla si no viene la prueba si no hay la calumnia, batalla no es batalla, batalla no es batalla si no viene la prueba si no hay la calumnia batalla, no es batalla yo ganaré en la batalla tú ganarás en la batalla la iglesia ganará en la batalla todos ganaremos en la batalla Jesús yo iré yo iré en la batalla con mi Jesús tu vida yo ganaré en la batalla yo ganaré en la batalla tú ganarás en la batalla yo ganaré en la batalla todos ganaremos en la batalla el justo florecerá el justo florecerá así como la palmera el justo florecerá así como la palmera florecerá, florecerá como cero en el Líbano florecerá, florecerá como cero en el Líbano plantados en la casa de Jehová juntos ríos de agua viva plantados en la casa de Jehová juntos ríos de agua viva como cero en el Líbano donde será, florecerá como cero en el Líbano ¡Gózate, hermano! Batalla, no es batalla si no viene la prueba si no hay la calumnia batalla, no es batalla batalla, no es batalla yo ganaré en la batalla tú ganarás en la batalla la iglesia ganará en la batalla todos ganaremos en la batalla con mi Jesús yo iré pelearé en la batalla con mi Jesús tú irás ganarás en la batalla yo ganaré en la batalla tú ganarás en la batalla la iglesia ganará en la batalla todos ganaremos en la batalla el gusto florecerá el gusto florecerá así como la palmera florecerá, florecerá así como... florecerá, florecerá así como... florecerá, florecerá plantamos en la casa de Jehová junto a ríos de agua viva florecerá, florecerá como cedro en el Líbano florecerá, florecerá como cedro en el Líbano el líbano florecerá, florecerá ¡Gracias! ¡Gracias!